Estamos también a la espera de lo que pueda pasar en Oriente Medio. Continúan las negociaciones para intentar llegar a una tregua en alto fuego en Gaza. Y tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ha dicho en las últimas horas que va a hacer todo lo posible para que jamás acepte la propuesta de tregua, que parece que sí acepta Israel. Jamás de momento la califica mal, la califica de golpe de Estado y rechaza esa propuesta de negociación. Quiero saludar a Luciano Zácara, que es profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Profesor Zácara, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Es posible o no es posible llegar a un alto fuego en Gaza? ¿Cómo se ve sobre el terreno? Bueno, yo lo veo bastante, de manera bastante pesimista. Como bien has dicho, Israel aceptó la nueva propuesta de Estados Unidos, evidentemente porque Blinken y Biden incorporaron aquellos elementos que Netanyahu no aceptaba de la primera propuesta de mayo, que tenían que ver principalmente con la permanencia de tropas israelíes en el corredor de Filadelfi y en el cruce de Rafa con Egipto. Algo que Jamás, evidentemente, no acepta, pero que tampoco Egipto aceptaba. Ayer se reunía Biden con Al-Sisi, el presidente de Egipto, y también le dejó claro que esa condición no podía ser aceptada por Egipto, porque en definitiva la frontera estaría controlada por Israel de un lado y por Egipto del otro, algo que tampoco habría aceptado. Anoche llegaba Blinken aquí a Qatar. Tenía previsto una reunión con el Sheikh Tamim, el emir de Qatar, a la noche, y aparentemente esa reunión no tuvo lugar por motivos de salud del emir. Todavía hoy queda una serie de reuniones que se tienen que realizar con el ministro de Asuntos Exteriores, pero yo creo que la comunicación que le darán por parte de Qatar y que le ha dado Egipto ya es que esta propuesta para Jamás no es aceptable.